Es muy importante que también quisiéramos darles a ustedes. El día de hoy pasa a primera lectura una reforma a la ley del Infonavit. En ella hay un artículo, el octavo transitorio. Si lo que queremos es dinamizar la economía, con una iniciativa firmada por los dirigentes obreros y por su servidor, vamos a lograr, porque ya se hizo en comisión, que se le regresen a derechohabientes del Infonavit 18 mil millones de pesos más sus intereses. Con intereses posiblemente llegue a 25 mil millones de pesos. ¿A qué bolsillos irán? A la de miles y miles de trabajadores que habían cotizado y que hoy se le van a regresar para que éste los pueda utilizar en aquello que mejor lo considere, para mejorar su vivienda, para poder lograr alimentar de mejor manera a su familia, para vestir a su familia de mejor manera, para vacacionar. Era su dinero y en justicia, y quien les podría hablar más y profundizar acerca de este tema es nuestro amigo y diputado Isaías González Cuevas, quien al frente de una organización obrera hoy puede tomar, al igual que la CTM, como un logro, un logro de la fracción parlamentaria del PRI quien mayoritariamente votó en comisiones a favor de esta iniciativa y que la llevaremos al pleno y la ganaremos. ¿A quién va a beneficiar esto? A cualquiera de ustedes o de sus familias que hayan cotizado, que tengan dinero en el Infonavit y que por fin, después de errores que específicamente les dirá Isaías que se cometieron en el pasado, con esta reforma al octavo transitorio de la ley, vamos a lograr justicia plena para miles de trabajadores y quizá para millones de familias. No sé si don Isaías quisiera hacernos favor de hacer un comentario. Sí, en 1992 la Secretaría de Hacienda metió una iniciativa para que se impusiera un octavo transitorio en la ley de Infonavit para que el dinero de los trabajadores que no hicieran uso de su crédito fuera a parar a la Secretaría de Hacienda. Así legalizaron esta aportación de los trabajadores que no han hecho uso de su crédito y ese dinero está en las manos de Hacienda. Para recuperarlo es difícil, tiene que haber un juicio. Y entonces, bueno, pues se tardan años para que pueda recuperar ese dinero que es propio de los trabajadores. Y hoy, con esta iniciativa, Hacienda va a devolver este dinero, los 18 mil millones más intereses y esto va a beneficiar a todos ellos, devolviéndoles su dinero que es propiedad de ellos. Así pues que es algo que va a beneficiar a 800 mil trabajadores más sus familiares. Y por otro lado, también el artículo 44 de la ley de Infonavit se modifica porque el artículo 44, también en los años 90, establece que el pago del crédito será en veces salarios mínimos en lugar de pesos. Hoy estamos logrando que en primer lugar el crédito va a ser en pesos en veces salarios mínimos. Obviamente va a ser de acuerdo al reglamento de la Infonavit, pero también con esto se va a quitar la carga de 30 años que tiene el trabajador cuando quede un crédito de vivienda anti-Infonavit. Para nosotros es un logro importante, lo hemos venido insistiendo de hace varios años y hoy por fin se va a subir al pleno y seguramente vamos a tener la aprobación de todos los diputados en favor de los trabajadores de México. Gracias.